Como uno de los principales importadores y distribuidores de productos de consumo en Puerto Rico, el mayor reto de Plaza Provision es asegurar que tenemos los suficientes abastos de inventario para poder cumplir con las expectativas de demanda de nuestros clientes detallistas en Puerto Rico. Plaza Provision tiene un alcance llegando a todas las tiendas de supermercados y ventas al detalle en Puerto Rico, los clubes, tiendas por departamento y tiendas de mercancía en general. Los últimos dos años han sido muy favorables para este sector de la industria. Desafortunadamente, desde el huracán María en el 2017 y más reciente con la pandemia, esa cadena de suministros ha habido gravemente afectada. Así que tenemos que subir la confiabilidad de las proyecciones de venta para anticipar las necesidades de inventario de manera que los equipos de compra, tráfico y operaciones nos pudiesen asegurar que tenemos el inventario necesario cuando es necesario. Después del proyecto Abu Dhabi, teníamos que involucrar otros departamentos, otras personas para que cada comprador obtuviese la data para poder hacer los análisis. Era importante que revisáramos nuestros sistemas, nuestros procesos y cómo nos estaba operando e interaccionando nuestra gente para estar seguros que podíamos atender ese crecimiento en el negocio. Comenzamos con el proceso de cambio cuando se integra el proyecto y recibimos mucho entusiasmo de nuestra gente. ¿Por qué? Porque íbamos a comenzar a hablar un mismo lenguaje. Tenemos una comunicación más efectiva, procesos más dinámicos, pero sobre todo mejoras en los tiempos de respuesta entre departamentos, entre compras, ventas, mercadeo y almacén. En adición se han implementado foros multidisciplinarios que colaboran y ayudan a esta mejora de la comunicación. Parte de lo que nos ha brindado este proyecto es una estructura, una planificación donde podemos predecir quizás las necesidades de nuestro negocio mucho más acertadamente de lo que lo estábamos haciendo. Como resultado en los KPIs tenemos menores ventas perdidas, tenemos un mejor por ciento de FitRate. A pesar de las situaciones que nos están impactando mundialmente, tenemos un portafolio más limpio, lo cual ayuda al comprador a enfocarse en los códigos que realmente necesitamos y para cuándo necesitamos y un por ciento menos el de AuroStore. Ahora estamos en la fase de educar y ayudar a inyectar ese entusiasmo en otros. Lo que nos motivó a trabajar con London Consulting Group en este proyecto fue la necesidad de tener que manejar tantas nuevas categorías para atender el mercado de Puerto Rico. Estar operando simultáneamente cuatro centros de distribución con un total de 17.000 localizaciones de paletas. Uno de los mayores cambios ha sido el desarrollo de líderes con capacidades y herramientas enfocadas en resultados medibles y sostenibles que ayuden a la visión de Plaza Provision Company a ser el mejor distribuidor. La realidad es que aunque tengamos éxitos en el pasado, tenemos que asegurar el éxito para el futuro.